El 2 de noviembre pero de 1983 salía de la línea de ensamblaje de Windsor la primera minivan del mercado norteamericano, la Plymouth Voyager como modelo 1984 y sería la primera de más de 15 millones de unidades de este tipo de vehículos vendidas por Chrysler, luego FC Automóviles y ahora Stellantis. Y para celebrar este hito, la marca americana ha comenzado la producción de la Pacifica y Pacifica Híbrida Enchufable 2024. 117 innovaciones se han visto en estos vehículos durante estos 40 años, incluyendo el sistema de asientos y almacenamiento Stop & Go, Teatro Uconnect, ¡Suscríbete al canal!